En la primera semana combinamos aprender un poco de chino, de caligrafía, entender los nombres de los cinco elementos, hacer el Qigong, no solo el Qigong, sino que también lo mezclamos con cosas que son muy importantes, digamos. En tres semanas se entrega muchísima información y que va a haber un periodo en que los alumnos van a empezar a decantar lo que aprendieron. Fue muy significativo para ellos y sobre todo yo creo que entendieron hasta dónde podían llegar. Eso a veces es lo que cuesta hacer entender. El romper un poco los límites que uno tiene en la mente y volver a decir ya, puedo pasar y para allá. Entonces eso, muy bien. Gracias. 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 Gracias.